El gobernador Egidio Torrecantuzo sostuvo un encuentro en Ciudad Victoria con centenares de funcionarios de las 42 delegaciones federales, a quienes reconoció su labor y la coordinación que ha permitido a la entidad obtener importantes resultados, desacando el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto. Para nosotros es un honor que haya prácticamente iniciado las actividades del año con nosotros en Tamaulipas, inaugurando dos obras muy significativas en el sector salud, pero sobre todo viniendo a estar, no nada más a ofrecernos como siempre lo ha hecho, todo su apoyo, toda su voluntad, toda su colaboración, es el mejor aliado que tiene Tamaulipas para seguir construyendo este gran proyecto. Posteriormente, se reunió con integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, a quienes convocó para que este año sigan dando lo mejor, como todos los días, para que la entidad y los tamaulipecos les vaya cada vez mejor. Hay quien dice que será lo más difícil, yo creo que simplemente es una oportunidad más de seguir sirviendo a Tamaulipas. Por su parte, la secretaria general del SUSPEC, Blanca Valle Rodríguez, reafirmó el compromiso de los servidores públicos con el mandatario estatal para seguir avanzando en todos los rubros. Como parte de su agenda de actividades, Torrecantú se reunió con los diputados locales de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado, con magistrados del Poder Judicial y representantes del Instituto Electoral Estatal. Estatal Estatal